Toda su fuerza, toda su potencia se comienza a sentir. Sábado 6 de febrero, Complejo El Profeta te presenta a uno de los mejores DJs del país, DJ Terco Pisa. Uno de los creadores del Audio Killer, el sello de la música remix más importante de Argentina. Además, Killer Man. El robotler número uno con todo su show. Toda la animación de Fran Ruiz que hará explotar toda la pista. Llega un sábado demoledor, una fiesta única. DJ Terco Pisa. Sábado 6 de febrero, Carnavales en Complejo El Profeta de Taninga. Además, regalamos 500 pesos cada 30 minutos toda la noche. Anticipadas a 60 mangos. Es otro evento de CM Producciones. Tenerife de la Mundo 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 Gracias.